Tío Fer, lleva un poco más de cuidado. ¿Qué le pasa a este? No lo sé. ¿Y tú? Estás como guapa hoy, ¿no? Tengo algo que ver. Pues claro. Me he librado del maleficio de Borca y ya me puedo mirar al espejo. ¿Qué pasa, tío? Que no te he visto todo el día. Ah, ¿no? Pues yo a ti sí. Lo que pasa es que a lo mejor te estabas enrollando con Ruth y no te has dado cuenta. Tío, estás mosqueado. ¿Qué? O sea, yo flipo. O te estás quedando conmigo o tienes el caso de Alzheimer más precoz del mundo. ¿De verdad que no te acuerdas de lo de ayer? Mira, tío, ayer no sé lo que me pasó. Se me fue la cabeza. ¿Y sabe Ruth cómo se te va la cabeza con los tíos? Joder, Fer. No me marees, tío. Que yo no soy como tú. Pero que yo no te mareo, David. Que me mareas tú a mí. Que me besas. Y a los dos minutos te estás besando con una tía. ¿Cómo coño quieres que me lo tome? Pero yo paso a hacer el partillo, ¿eh? Necesito que seas claro. Te gustó que te besara. Joder, tío, que me dejes en paz ya de una puta vez. ¿Qué? ¿Te está molestando el marica? No. A el marica ya le ha quedado todo claro. Ten cuidado. Que te vayan a ver tus amigos hablando con el maricón del colegio, ¿no? A ver si van a pensar mal. Tío, lo siento. Es que ayer se me fue la cabeza. ¿Qué lees? El lenguaje perdido de las grúas. Cuando estaba saliendo del armario me ayudó muchísimo y está muy bien. Es un poco triste porque el protagonista se enamora del tío equivocado y la cosa acaba mal. Pero tranquilo que no va por ti, ¿eh? La cosa acaba mal porque el tío no es capaz de comprometerse, no porque no haya salido del armario. No entiendo cómo todavía te sigues pillando por los eternos. Si es que yo pensaba que eso solo pasaba al principio. Mira, mejor pasamos de todo que esto es una fiesta, ¿no? Una copa. Ven. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que ellos no van a ser los brujos en mis ayer. ¿La contenta está aquí? No, no. ¿La noticia? Eso solo fue. Hola ¿Qué tal? Bueno, que yo voy a por algo de Dios ¿Queréis? ¿Qué tal con el pollo? Bien, no sé La verdad es que creía que después de Gorka ya nadie me iba a querer ni a hacer caso Y él me ha demostrado que no era así Buenas Hola, ¿y estás bien? Y el Oscar a la pregunta absurda de la noche es para... Me gustaría hablar contigo Ya me ha quedado todo muy claro, gracias Ayer me compré tu libro No, pero ¿qué tú sabes leer? Pensaba que solo leías las revistas de la consola Sí, bueno Cuando me interesa O cuando me lo recomienda a una persona que sea especial ¿Un amigo especial? No ¿Un amigo no? ¿Estás temblando? Estoy acojonado Y voy a dejarlo Me parece absurdo lo que estoy haciendo con ella No 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 Oye, ¿sabe Ruth qué está haciendo de tapadera, un maricá? ¿Qué? No sé de qué coño me hablas. A ti se te ha ido la cabeza, ¿no? Ya no lo sabes, claro. Bueno, pues igual esto te ayuda a aclararte un poquito. ¿Pero quién? Nada, pero no te preocupes, ¿eh? Que no pienso decir nada. Vas a poder seguir mariposeando todo lo que tú quieras. Mira, tío, me da igual lo que vayas diciendo por ahí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Salir del armario? Decirle a todos tus amigos, a tu familia, ¿eh? Yo la soy maricón, me encantan los rabos. Pues yo que tú me lo pensaba. Que es por Ruth, ¿no? Tío, que tienes vía libre. Que además pensaba dejarla de todas formas. Ya, pero es que no es así lo que quiero que hagas.